No, 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 espanta pam. Pam, y cuando vas a tirar primero, pam. O sea, pero tanto... Aquí no puedo tirar. Ya paga. Ya la he cerrado. Ya la he cerrado. Espera, ya la he cerrado siempre. Hostia, tremola el coche cuando lo engegas. A sí? Sí, tranquilo, porque ahora la parta... No, 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 he usado primero. Sí, sí, tranquila, aquí salimos por delante. ¿Qué? ¿Puedo? Tira o no? Vale, pues tira toda la derecha. Intenta no matar-nos, ¿eh, Marcel? Gasol, ¿no? ¿Qué? Gasol. ¿Más qué? Gasol. ¿Més qué? ¿Dic gasol? No, seguramente es gasolina. Los de gasolina, lo bueno es que tienen una combustión más rápida. Y lo bueno de los de gasoil, los que pueden... ¿Por qué gratis? Mira, mira, ¿por qué sin el volante? ¿Qué digo? Boch. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es eso? Exquisito. La gente mirando y tú pasas por mi. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, hola! No te vayamos por la descarta. Aquí a poco a poco porque la gente se crea por mí. Sí... Sí, eso es que se vea a pitar el suvarato. ¡Ah, pita de las personas, ¿eh? ¡Hombre, hola! Bueno, la primera frase. Tú grava, ¿eh? Tú grava. Yo te estoy gravant, no pateces. Grava violenta. No me coloco aquello. Final... Subaru. Ah, vale. Subaru, Subaru. Subaru. Subaru, mariana. Segona... O sigui, jo quan vaig pel Selva de Mar, que és on hi ha la meva escola de cuina, doncs... Per allà sí que em fixo un montón amb els col·legis que passen. Ahora que veis, tío. Un moment de patir. Sí. Passa a passa, que si no, aquí se'ns fa de nit, ¿eh? Jo que tinc l'escola al costat de la platja, em va superbé, perquè així puc anar-hi quan vulgui. No sé que em va ser. Ara que es fa estiu, acabo de pràctiques i vaig. F***. F***. Tu què fas? Gasolina, no? F***. 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 Marcel, no afegis el f*** encara. F***. F***. Ja quan et complis un f***. Sí, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, podrem dirig que és aquí, amestad. Hola, a Madrid et balles a... Aquí. Ah, s'última a la carretera. Sí, puc tirar. Així a escena de la gana. Així a escena de la gana. Així a escena. F***. 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 Balla et trena, tio. F***. F***. Déu meu, anem. F***. ¿Lo das un poco y demano? Eso solo a un poco? ¡Ay, Dios mío! ¡Marcel, Marcel! Que están dos mitos en el ataca! Sí, sí, sí. Dejame llegar. Son trescientos caballos y no creo que sea poca cosa. Tres seiscientos. Tres. Tres seixanta. Tres seiscientos, tres seixanta. ¡Upa! Imagina que... El Porsche estás muy acostumado a por la forma, pero camina. ¡Eh, eh, eh! Marcel, intenta no... no de eso. No haces mucho el bote. Condúe suave. Condúe suave. Fue primera, primera, primera. Lo que hay que hacer es... Cambia. Creo que es lo ideal entre 3.000 y 4.000 promociones. Depende de lo que estás haciendo, si estás haciendo la cara de correr, sé que vaya muy alto de vuelta, si estás haciendo el adelantamiento, pero entre dos, cuatro, cada uno, y aquí cada uno conduce de una manera diferente. Ahora, de recta. Sí, por ejemplo, un gasoil el puedes llevar menos revolucionado y... Sobretot a la hora de cambiar, por ejemplo, el reducir, la gente conduce el gasoil como si fos de benzina, después es trenquen, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, porque ellos lleven a 4.000... Y reduce... ¡Uy! Marcel... Está sonado. Como me mati, me mato, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que estoy flipando, tío. Cuando viene un ponche aquí. Sí, claro. Muy bien. Ahora, recta. Recta, derecha. Te juro que haré lo posible para matar-te, aunque esté muerto. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Bones vistes, ¿no? Sí. Y no me refiero al monstruo. Y no me refiero al monstruo. El de la izquierda del contrarrevolución es el indicador de velocidad, ¿no? Sí. Sí. Y aquí son de la revolución de la digital. Uaah. Vigila que encara me empanaran, ¿eh? Marcel, Marcel. La mare que te va parir, por favor. No, no. Marcel. Personal, que anem casi 100. Hostia de Déu, que... Això que ho faci amb un pare, encara, però... Con este cherri que te pones una mica de gas. Te rato y suau. Que pones una negua. Eso te va, tio. Eso te va, tío. Esplau, Marcel. Es un coche, tío, que le pones una mica y... So qué? Boch, pero... No. Marcel. Ahora, recta. Hazlo por nosotros. He hecho half a half a half. He pones half a half. Half a half? Half a half? 7 kilómetros. Sí. Es la distancia, es el tiempo que truques, y igual nos estamos una hora, por los 7 kilómetros. Claro. Hostia, boch. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te rato. No, no, no. Hostia, tío. Hostia, esta rotonda me costaba mucho de practicar. Que al menos practica aquí. Aquí vas a venir a hacer practicar, eh? Sí, claro. Quina venga aquí a hacer practicar, eh? Adiós, pobre. Eh! Marcel, que el Marcel puede atendre, eh? Marcel puede atendre. Fes una cosa. Marcel? Ves a poco a poco y deja distancia con el Chebro de Taquet y después podrás estar más tranquilo. No, no, no. Cuidado ahora hay muchos urbanos, eh? Sí, ya más, eh? Sí, ya más, eh? ¿Qué hemos puesto en el teléfono? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tienes cuidado Marcelo. En caso que se måste esqulara el rec х osteo y lo paguen. Aquí corto es. ¿Segur que? Su色 va? Ah, empezamos para el seguros. La meña iría aquí a Catillo y se rompe eso aquí se derrumba el sennazo.